Cuando se cumplen 13 días de manifestaciones, la tarde de este lunes, un grupo de tres carteros de la empresa de correo de Chile determinaron iniciar una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias en demandas a sus reivindicaciones laborales. En todo el país son más de 4.500 empleados entre carteros y operadoras postales que están en paro legal de actividades y este lunes se radicalizaron las presiones luego que la empresa no haya cumplido con las exigencias económicas de los trabajadores. Pasadas las 15 horas se inició la huelga de hambre y lo propio ocurrirá en otras ciudades del país, sostuvieron los dirigentes. Bastante extrema porque atenta contra la salud, contra la vida de nuestros compañeros y debido a que no ha llegado ningún acuerdo no ha habido un acercamiento por parte de la empresa que nuestros tres ejes principales que son 50.000 pesos de sueldo a dos años y un bono de término de conflicto que es lo que estamos luchando y la empresa se ha negado a ceder su brazo. También han tratado de, a través del subsecretario del trabajo, a través de Montané, llegar a un acuerdo y lo que ha hecho la empresa es entregar la misma propuesta que ha entregado, que conocemos desde el comienzo. En tanto, los carteros que hoy emprendieron la huelga de hambre en medio del viento y la lluvia aseguraron que no se moverán desde el ingreso a la empresa de correo de Chile hasta que sus demandas sean escuchadas y si la postura de los ejecutivos de la empresa se endurece, ellos radicalizarán la huelga de hambre a seca. Lo único que queremos es que en este momento el gerente y la empresa se pongan los pantalones, porque hasta cuándo, hasta cuándo ya, porque ellos son cuántos millones y nosotros migaja. Así que ya nosotros ya, hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, y aquí vamos a ver una respuesta positiva, de nuevo después vamos a tener una determinación, una huelga seca, seca, pero a todo a todo. Van 13 días ya de huelga legal acá en Correos de Chile y durante estos 13 días la empresa no ha dado ninguna respuesta a nuestros peticiones. Entonces, es de esperar a que con estas medidas que estamos tomando acá nos son, y no solamente acá nos son, sino en otras ciudades de Chile, en Santiago y otros lugares, esperemos que con estas medidas de presión la empresa se dé cuenta que en realidad los trabajadores necesitamos lo que estamos pidiendo a ellas. Mientras tanto, los dirigentes nacionales siguen en conversaciones, pero hasta el momento no hay luz de esperanza para que este conflicto llegue a su fin, y por el contrario, parece que las posturas se dividen cada día más.